Bueno, en este caso vamos a comenzar con un ejemplo práctico, pero además vamos a comenzar también viendo cómo trabajamos con Arrays y Dimensionales. Fíjate que yo creé una ejemplificación muy sencilla. Se desea crear una matriz cuadrada de 2x2 y alegar elementos sobre la misma línea, seguidamente imprimirlos en consola. Una matriz cuadrada es una matriz que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Por eso se dice cuadrada, porque su número es igual. En este caso, por ejemplo, matriz 2x2, entonces matriz 3x3, 4x4, 8x8, así. Son matrices que tienen misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Las matrices que no sean así, tipo por ejemplo 2x1, 2 filas por una columna, o 3 filas por 4 columnas, son matrices no cuadradas. Entonces, trabajando con matrices cuadradas, evidentemente va a ser mucho más fácil, no solo matemáticamente, sino de forma de programación. Desarrollarlo, incluir elementos, trabajarlo, etcétera, etcétera. Siempre la mejor condición sería esta, la matriz cuadrada. Pero bueno, nos puede tocar casos que no trabajemos con matrices cuadradas. Y si nos fijamos en el caso anterior, que veníamos trabajando, este creo. Perfecto, fíjate que no tenemos una matriz cuadrada. Tenemos 3 filas por 4 columnas. Sí, no es cuadrada. Pero bueno, si fuese cuadrada, tendríamos 4 filas y 4 columnas. Fíjate que tranquilamente podemos trabajar en este caso, porque los números y las posiciones son redondas, digamos. No sé, por ejemplo, tenemos 3 clientes, como te dije hipotéticamente en el caso anterior, y tenemos sus sueldos divididos por meses, o divididos por años, no sé, 2020, 2021, 2022, etcétera, etcétera. Entonces, puede sacar el bruto que cobraría el cliente, o que cobraría el empleado, lo que fuese, según ese año. Estadísticamente hablando. Porque, como digo, en el caso real, a veces te pueden tocar matrices cuadradas, y a veces no. En este caso, el cliente es que tenemos solamente 3 clientes. Entonces, no podés cimentar a un cliente, o no podés cimentar a un empleado. Lo que sí podrías hacer es, no sé, recortar un año, o recortar un mes, o lo que fuese. Pero claro, si te tocan 12 meses, que es un año, ¿cómo haces? ¿Entendés? Tendrías 3 clientes, según los 12 meses del año, y tampoco sería cuadrada. Entonces, según el caso te toque, puede ser cuadrada o no. Generalmente, como digo, el mejor caso sería que sea cuadrada, y nosotros lo podemos idealizar hacia ese caso. Según ciertas condiciones también que podemos ver más adelante. Entonces, sin más charlas, nosotros para poder declarar una matriz bidimensional, es muy sencillo, trabajando igual que con arrays subdimensionales, declaramos el tipo de dato y el tipo de nombre que nosotros vamos a asignar a esa matriz. En este caso, yo lo voy a decir array números. Generalmente, lo que son la parte de matrices, y también arrays subdimensionales, también lo he comentado, se coloca acá adelante. Esto te indica lo que es un array, pero a mí me gusta trabajarlo al final. No hay una convención para esto, así que lo puedo emplear tanto de esa forma como la mía. En este caso, ya estamos declarando una matriz bidimensional, ¿sí? Colocando doble corchetes. Nosotros podemos esto inicializarlo con valores, haciéndolo de la siguiente forma, new int, tipo dat, y podemos decir que sea, por ejemplo, dos por dos. Dos filas por dos columnas. Bueno, acá tenía el insert prendido, ahora sí. Perfecto. Y fíjate que no surgió ningún error. Sí, lo estamos inicializando y declarando en la misma línea. Claro, en este caso, lo referenciamos en memoria, pero sin valores. Nosotros podemos incluir elementos también en la misma línea. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, esto podemos dejarlo así. Y haciendo referencia, incluimos dentro de esa array bidimensional justamente los valores para esas columnas y para esas filas. Por ejemplo, nosotros, para poder incluir esto, tenemos que trabajarlo también en llaves. Porque va a ser referencia al conjunto numérico que se incluya dentro del array. ¿A qué te referís con eso? Bueno, este es el primer conjunto y el segundo conjunto lo separamos de esta forma. Dentro de cada conjunto vamos a tener también filas y columnas. En este caso, por ejemplo, nos podemos incluir el valor, si son enteros, si todos enteros, 12 y 22. Haciendo referencia a la primera fila y haciendo referencia a la primera columna. Y en la segunda fila podemos incluir el valor, no sé, 44 y la segunda columna el valor 23. ¿Me entiendes? Ahí ya tendríamos declarado nuestro array bidimensional. Pero claro, esto es válido, si, esto es válido, siempre y cuando vos no agregues lo que es el valor de tu array. El tamaño de tu array. De esta forma. Fíjate. No es convencional hacerlo así. Sí, porque, digamos, si lo estás inicializando, sabemos que estás referenciando en memoria esto. Por ende, lo que podríamos hacerlo mucho más acotado sería de la siguiente forma. Sacamos la referencia y simplemente declaramos. ¿Me entiendes? También es válido. Acá surge un warning que dice que, claro, el valor de la variable de carga y de números no es usado. Sí, esto porque todavía no lo hemos utilizado. Es normal. Pero ya tenemos declarado e inicializado lo que es nuestro array bidimensional, nuestra matriz. Así que, bueno, haciendo un resumen sucinto, acordate que tenemos en este caso dos conjuntos que van a corresponder justamente a la primera fila. Así que sería esto. Y esto sería a la segunda fila. Tenemos la primera columna, la segunda columna. Y acá tendríamos también la primera columna, la segunda columna, pero de fila dos. ¿Me entiendes? Esto lo vamos a imprimir en el siguiente video y vamos a ver justamente cada elemento según cada posición. Es por ahí un poquito más complicado declararlo así y entenderlo, porque es normal al principio, ¿sí? Es normal, pero claro, vos tenés que empezar a ejercitar. De esa forma automáticamente vas a ir afianciando esos conocimientos, ¿sí? Pero es necesario que vos ejercites, no solamente que te quedes con el video. Así que, bueno, esto sería entonces la primera fila y esto sería la segunda fila, ¿sí? Cada uno de los elementos, como digo, son conjuntos y van a representar diferentes posiciones.